Una noche Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda Muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas Hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara Por la senda que atraviesa la llanura florecida Caminabas y la luna llena por los cielos azulosos Infinitos y profundos esparcía su luz blanca Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas Sobre las arenas tristes de las sendas se juntaban Y eran una, y eran una Y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Esta noche, solo El alma llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte Separado de ti misma por la sombra Por el tiempo y la distancia Por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza Solo y mudo por la senda caminaba Y se oían los ladridos de los perros a la luna A la luna pálida y el chillido de las ranas Sentí frío Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas Y tus sienes y tus manos adoradas Entre las blancuras niveas de las mortuosas sábanas Era el frío del sepulcro Era el frío de la muerte Era el frío de la nada Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada Iba sola, iba sola Iba sola por la estepa solitaria Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida Como en esa noche tibia de la muerta primavera Como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas Se acercó y marchó con ella Se acercó y marchó con ella Se acercó y marchó con ella O las sombras enlazadas O las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas O las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas